David Moncada del escenario ¿Vas a rapear con una inspiración del público? ¿Hay algún momento de tu vida que sientas que sea muy chévere para ti? Dejar el amor Dejar el amor Vas a hacer un rap que va a pasar por tres momentos ¿Cuáles? El primero, conoces el amor El segundo, dejas el amor El tercero, vives eso que significa dejar el amor ¿Bien? ¡Tres, dos, uno y uno! ¡Ay! 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 Yo estaba ahí tranquilo Estaba en mi casa y tenía filo Tenía hambre de algo comer Pero tenía pereza y no quería nada hacer Entonces salí por la puerta del frente Y dije, uy, qué cantidad de gente Porque hay tanta gente en este lugar Ya sé por qué empezó a temblar La gente estaba bajando por la escalera Yo bajé y la vi por primera vez Ahí parada Estaba toditica, toda, toda asustada Ella me miró y me hizo Yo la miré y le dice Ella me miró y me hizo Yo la miré y le hice Entonces salimos los dos a comer Salimos los dos y nos pudimos ver Nos empezamos a conocer A merecer y amarnos Y así juntos a crecer Enamorados, amándonos Enamorados, los dos besándonos Enamorados, amándonos Enamorados, los dos besándonos Sin embargo, algo sucedió ¿Qué sucedió? Pues esto aconteció Que el amor no es para siempre Que este duró de enero a septiembre En septiembre Ella me dijo Es el día del amor y la amistad Yo le dije ¿En serio? Hoy piedad Y ella me dijo Ya lo sabes, no hay más Yo le dije ¿Pero por qué hoy? Y ella me dijo Porque mal estoy Yo le dije ¿Por qué así? Y ella me dijo Este es el fin Mi corazón se rompió En mil pedazos Yo creí que necesitaba Un marca pasos Algo que me marcara Algo que me jodiera Algo que esto hiciera Que no sucediera Quería que fuera Una mentira Quería que fuera Ira Me dio mucha ira No sabía qué hacer No sabía este sentimiento Reconocer Yo sabía que la cosa Era confusa Empecé a tener tuza Yo sabía que la cosa Era confusa Empecé a tener tuza Sin embargo Estaba otra vez En mi habitación Estaba ahí Tranquilo con misón Con comezón Alimentación Salí otra vez Al pasillo ¿Qué opción? Otra vez temblor Otra vez la gente Mi mente pensó Diferente Dije No me voy a enamorar Eso ya pasó Sin embargo Vi otra Y sucedió ¡Aplausos! ¡Woooh! 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 ¡Woooh!